Solo para las tigres Solo para las tigres Solo para las tigres Solo para las tigres Y siento que te amo más Que hoy me gusta más El salido singular Me sobran las palabras Y qué hago yo Sin tus lindos ojos Y qué hago yo Si me escucho tu voz Y qué hago yo Sin tus lindos ojos Y qué hago yo Si me escucho tu voz Y siento que te amo más Que hoy me gusta más El salido singular Me sobran las palabras Para Reinaldo Para Vero Mucho bonito Bueno, Rosita La gente va a echar las flores Solo para Joel Poma Y San Diego del Chile Para Joel Poma Pocarillo Ahí 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 Puedo besarte a ti ahora Con tu amor Con tu herida Con tu herida Con tu herida Puedo robarte un beso Con tu herida Con tu herida Con tu herida Con tu herida Y siento que te amo más Que hoy me gusta más El salido singular Me sobran las palabras La gente del 5 de noviembre Grone Los Diablos Y siento que te amo más Que hoy me gusta más El salido singular Me sobran las palabras ¡Ey! ¡Quieto para todos los que señalan sesionales! La gente que no va a llevar Y gozar con los internacionales Chicos de la Junta del Escenario Para tomar, para bailar y gozar La gente de San Juan del Oriente ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo para Cholo Inca! ¡Epa Villamoscho! ¡Puedo! ¡Puedo Felipe! ¡Puedo! ¡Puedo Néstor! ¡Puedo! ¡Puedo perfecto! ¡Puedo! ¡Puedo Pablo Poyanes! ¡La familia Huerta! ¡Tú ganes yo! Seguimos venenos Seguimos gozando Seguimos tomando Seguimos tomando Seguimos tomando En el cumpleaños de los amigos César Huerta ¡Felicidades por ti César Huerta! Simplemente de los que están en cumpleaños Vamos a tomar Vamos a bailar A gozar y ayudar Se lo voy a besar para Ahora Ven a siento yo por ti mi amor Para los chauqueros Se lo voy a besar para los chauqueros Para Cachete Para Oso Para Cachaco Para Perro ¡Hey! 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 ¡Como ven! ¡Como ven! Los chauqueros ¡Hey! ¡Adiós! ¡La orilla! Me la siento yo por ti Pena porque tiene verdad Pena porque yo lloraba Mi cariño y mi bondad La pena me bajará Si no regresas a mí Yo que te he creído muera Pena porque me paga sufrir ¡Como dice! ¡Vinina! 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 ¿Por qué no vienes a mí? ¡Vinina! 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 Yo sin ti no sé vivir ¡Ahora! ¡Vinina! ¡Vinina! ¡Vininta! ¡Vinina! ¡Vinina! Se lo mueve, sacale a huevo, buena huevo de los choceros Ahí está, con cariño, ahí, la gente no se ve Hey, 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 canta güey, canta güey Para Alvarito Chato Luis, pabellón 12D, con cariño, ahí Vena siento yo por ti, pena porque te me das Vena porque yo te he dado, mi cariño y mi mamá La pena me matará, si no regresas a mí ¿Por qué te creí tan buena? ¿Por qué me pagas así? ¿Cómo dicen? Mi niña, buena, ¿por qué no vienes a mí? Mi niña, bueno, yo sin ti no sé vivir Vena siento yo por ti Peluca Vena porque te me das Vena porque yo te he dado, mi cariño y mi torta Mi niña, buena, ¿por qué no vienes a mí? Mi niña, mi niña, vuelve Y mi niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Ahora sí, mi niña Vena siento yo por ti Vena porque te me das Vena porque yo te he dado, mi cariño y mi mamá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!